Si eres capaz de entender que quiero ver fútbol donde sea, eres para mí. Sprint es para ti. Y ahora más que nunca, tiene una red capaz de darte lo que quieres. Llévate el Samsung Galaxy Note 8 ahorrando el 50%. Además, con Galaxy Forever puedes actualizarlo al último Galaxy.